¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. En construcción, Sergio Uñac recorrió el portal de la obra del túnel de sonda. La obra del corredor generará 500 puestos de trabajo y permitirá el paso del acueducto Gran Tulum, entre otros adelantos. ¡De lo mejor! El Hospital de 25 de Mayo fue seleccionado para participar en la práctica Manejo de Medicamentos de Alto Riesgo. Formará parte de la experiencia junto a otros 5 hospitales del país. ¡Preparados para el futuro! Alumnos de nivel secundario presentaron sus proyectos sobre el mundo maker. El programa de la Secretaría de Ciencia ofrece oportunidades para alentar a los adolescentes innovadores. ¡Color Esperanza! Por localidades agotadas, Diego Torres sumó una tercera función en el Teatro del Bicentenario. Será el sábado 26 de agosto a las 22 horas y las entradas ya están a la venta. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar